Hemos llegado a esta tierra hermosa Porque el mundial es color, el carnaval llegó, la fiesta del pago ya comenzó Los curadores llevan los colores de su bandera en el corazón El mundial es color, el carnaval llegó, la fiesta del pago ya comenzó El mundo entero espera el pitazo, que se dé la orden, que ruede el valor Brasil, Brasil, tierra de encanto y color En la cancha la verdad esperanza de cumplir tu sueño gritando Señor Cuando a mañana todo sea un recuerdo, abrazar a los gallos en tu corazón El mundial es color, el carnaval llegó, la fiesta del pago ya comenzó Los curadores llevan los colores de su bandera en el corazón el corazón, el día de sol, el carnaval llegó, la fiesta del mar, ya comenzó, el mundo entero espera el Picasso, que se dé la orden, que rueda el valor, Brasil, Brasil, tierra de encanto y color, besó la cancha, la verde esperanza, de cumplir tus sueños, el corazón, gritando y cegando, cuando mañana todo sea un recuerdo, abrazo la saudade, en tu corazón.